Mexcelula, cuenta por favor Voy al baño un segundo Aquí está su cuenta, señor Cóbrese Disculpe, señor, no cuenta con saldo ¿Desea intentar con otra? Lo siento, señor, esta también sale rechazada ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo que rechazada? Pasa que este señor es un incompetente ¿Usted sabe con quién está tratando? Con Antonio Segovia, importante empresario en la industria del calamar Con esas tarjetas muevo millones de dólares Quiero hablar con el dueño Perdón, señor, pero... ¡Quiero hablar con el dueño! Permítame traer otro POS, vuelvo enseguida Bueno, yo me tengo que ir porque estoy con la hora, de verdad Muchísimas gracias igual Besos Nos vemos ¡Auxilio! 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 ¡Ya, ya, ya! Tranquilo, deja de chillar, soy yo ¿Qué te pasa? Acaban de secuestrar a la hija de una amiga y pedían un montón de plata Me pateas, flaca, me pateas Bueno, ya, disculpa Respira Necesito decirte algo importante No, Macarena, yo no voy a chapar contigo por más rica que estés Yo solo tengo ojos para Jessy ¿Qué? ¡Aj! ¡No! ¡No! Ya, pero ¡aj! tampoco, ¿no? Bueno Quiero hablarte de Pepe Lucho ¡Ah! Cada peste tiene mucho más sentido, ¿sí? ¿Qué pasó? Necesito saber si él todavía piensa en mí Macarena, yo no leo pensamientos, ¿no? Pero... ¿Pero qué? Por favor, necesito que me digas todo Es en serio, es importante ¿Qué siente él por mí? Piensa en mí, ¿te dice algo? ¿Qué no siente? No sé ¿Le importa que me voy a casar acaso? Dime algo, lo que sea No entiendo qué quieres que te diga, Macarena Porque si te habla de mí ¿Y qué te dice? José Luis habla de muchas cosas Habla de carros, de música, de menestras Gomas, en serio, por favor ¿Él está enamorado de mí? Macarena, Pepe Lucho es incapaz de herir los sentimientos de nadie, ¿ok? De nadie, se dice Bueno, ya No te hagas En serio, no te hagas Necesito saber la verdad ¿Lo vas a perdonar o no? ¿Tú quieres que Pepe Lucho impida tu matrimonio? ¿Tú quieres que cuando el padre esté diciendo Si alguien te opone, que hable ahora, hombre ¿Qué importa lo que yo piense? Quiero tu respuesta Es que sería bonito, ¿no? Como romántico, como de película Que digan ¡Yo me apago! Como hacen así ¡Yo me apago! Sería con su narizaza Que se mete ahí, enfrente de todos en la iglesia Sería bien bonito Ya concéntrate, ¿ok? Pepe Lucho, ¿de verdad me ama? Tengo derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado a mi contra ¿Será que puedes dejar de decir tonterías? Quiero a mi abogado ¿Tú quieres ver a tu amigo feliz? ¡Obvio que quiero ver a mi amigo feliz! ¡Obvio! Es que no sé si puedes ser feliz contigo ¿Y por qué no? La que te enamorada eres tú Claro, por eso me estás interrogando, eso es Es que no te entiendo nada Todo el tiempo me vades y dices cualquier cosa Pero necesito saber A ver, yo no puedo hablar por Pepe Lucho, ¿ok? Pero si a mí Jessy me hiciera lo mismo De casarse con otra persona por plata Obviamente me molestaría ¡Un montón! Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Habla, di La plata va y viene, ¿ok? En mi caso, viene y se va Pero... El tiempo es el único que sabe darle el valor al amor El único que sabe lo que realmente importa en una relación Y el amor en la vida Es el tiempo, es lo único que lo va a sostener Si tú te vas a casar Si tú quieres ser feliz amigo y te vas a casar por plata ¡No lo hagas! ¡No te cases por plata! ¡Cásate porque! Porque cuando todo lo demás se vaya Solo te va a importar estar con esa persona La belleza se va, la salud se va, el dinero se va Cuando pase todo, lo único que queda son tú y esa persona ¡Ay, Gomas! Eres un gran amigo Me salió Ay, Alucarda, mi Eli dice que esa voz es parecida a la del secuestrador ¿Ah, sí? Y dices que trabaja en la municipalidad clavando multas No me extraña en lo más mínimo Ay, Alucarda, tu sobrino es el alcalde ¿Hay forma de tener la lista de los trabajadores para saber quién es? Ay, mi amor, de él no me hables Tuvimos un pleito muy fuerte Me trató muy mal Yo solo quería ayudarlo con la gestión Eso va de mal en peor Ay, no sabía, Alucarda, lo siento mucho Mi sobrino siempre ha sido un problema, por su carácter Yo no tengo más familia Siempre he estado sola Por eso quería cuidarlo Pero... Él no supo agradecerlo Y ahora sí, ya no tengo familia Ya no Ay... ¿Y él es sobrino de algún hermano o hermana tuya? ¿O es un sobrino así de cariño, no? Como decimos a veces Es... Es hijo de mi hermana que murió hace unos años Cuando... Tomás estaba en la... Estaba de viaje en otro país Sí Ay, Alucarda, me da mucha penita, tú nunca hablas de tu familia Que voy a hablar si no la tengo Yo... Solo me acompaño con los gatitos A los que les voy a llevar comidita Y... Y con gente que conozco en el mercado Y me conocen Y con clientes En fin Yo no seré tu familia de sangre Pero quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo En las buenas y en las malas En este último tiempo, Alucarda, tú me has ayudado tanto Has estado conmigo siempre En todos mis momentos Confía en mí Escúchame, Pelucho, Pelucho, ella se arrepiente de haber terminado contigo, ¿ok? ¿Cómo sabes eso? Porque se veía en su cara, me lo estabas diciendo Ella lo que está haciendo ahorita es como una especie de penitencia O está haciendo un berrinche casándose con este viejo verde Va a sacarte celos Sí, sí, Leo me dio su nombre Antonio Segovia Antonio Segovia, sí, lo estaba buscando acá, mira, acá está No hay nada contigo, compadre Tiene un montón de plata, un montón de plata Una casa grandaza ¿Qué importa? Carras, Carrasos Todas las fotos que tiene son en yates ¿Ya te atrasó? ¿Ya te callas? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te vas? ¿Ya terminaste? Sí Ya tengo la solución ¿Cuál? Hay que encontrarle algo El tipo tiene que ser un cochilino Ya revisé sus redes, no hay nada Nadie es tan millonario de la noche a la mañana Tiene que tener una cochina Hay que revisarle todo Sus redes Sus cuentas Infocorp La basura que saca de su casa Hay que leerle la mano Hay que revisarle No sé Tal vez es el eterno hijo de Papá Fortuna Ya está Ya está Siempre nos hemos visto En el mercado Aquí Por el barrio Pero no sientes que últimamente Hay una conexión especial Entre tú y yo Ay, no sé Yo lo siento así ¿De verdad? Sí ¿Sientes eso? Sí Si no lo sintiera No, no te lo diría Lo siento así Perdón Señora Pilar Señora Pilar ¿Señora Pilar? Ada Necesito que hablemos de un tema urgente ¿Puedo verte mañana en la sala de ensayo? Sí, 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 claro Estoy ahí Así quedamos Por favor, no falles No, no se preocupe No, nower mierda No, noó